Las encuestas lo que están reflejando es la foto de hoy, una foto que hay que ver dentro de 48 días, que son las elecciones del 28 de mayo, esa que es la foto real. Aquí lo que estamos viendo es que la izquierda, por mucha arte que haga y por muchos regalos que haga y muchas historias de estas así rocambolescas que suele hacer la izquierda y que Sánchez Producciones nos tiene preparados, pues no despegan y al final sí que es verdad que el Partido Popular, desde hace un año que está el presidente Feijóo, pues seguimos subiendo y nosotros como Partido Popular la idea es ganar con mayoría absoluta, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en el resto de los 178 municipios, pero el dato es que la izquierda da lo mismo lo que haga, que cada vez que hace algo va a peor. O sea, primero la ley del solo sí y sí, diferentes leyes y da lo mismo lo que haga que siempre va a peor. Y ahora con el cambio este de sumar, que son 15 partidos, una Macedonia de 15 partidos de izquierdas, que al final lo que va a hacer es, pues como bien ha dicho José Antonio Vera, que realmente lo que le está quitando es votos entre ellos, o sea, se están quitando votos entre ellos. Y al final la encuesta lo que nos está diciendo es que ya España no confía en la izquierda, que España lo que quiere es un cambio y que esperemos que dentro del 28 de mayo sea el primer cambio en España, que son las 8.000 elecciones que va a tener el señor Sánchez y que en esas 8.000 elecciones, pues por supuesto el Partido Popular en estos 48 días va a seguir trabajando para tener la máxima de esos municipios con mayoría absoluta.